Un problema pulmonar ha dejado a Juan el golosina intubado durante casi una semana tal y como ha desvelado el mismo en el Deluxe. Juan el golosina ha visitado el Deluxe para desvelar el grave problema de salud que ha padecido y que casi le cuesta la vida. El golosina ha contado que llevaba un tiempo arrastrando un problema pulmonar hasta que un día, a las 4 de la madrugada, empezó a encontrarse peor y a respirar con dificultad. A las 9 de la mañana voy a la ducha y por poco me quedo en la ducha, con el ahogamiento ya no podía. Llamé al SAMUR, pero los dos días primeros de urgencias es cuando se veía todo lo negro, nos cuenta. Menos lombrices tengo de todo, añade con su particular sentido del humor. Este problema pulmonar lo ha tenido intubado durante varios días. Ya recuperado del susto, Juan reconoce sentirse débil y de bajo ánimo. Además, achaca una pérdida de fuerzas, lo triste es el día a día, que no tienes nada que hacer y te pones a pensar, hecho de menos la juventud. Cuando deja de sonar el teléfono, le duele a todo el mundo, reflexionó el invitado, melancólico con los años de gloria del pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!